Pues yo me pregunto si, pues si en realidad existe esa felicidad completa. Es que tiene que existir como, también tiene que existir la pareja ideal, como el alma gemela. Te entiendo, yo también sufrí, te entiendo porque ya me he lastimado tanto como a ti. Pero yo sé que tú eres diferente, y voy a darte mi alma. Sé que puedo hacerte muy feliz, saber tu miedo, pero ven aquí. Dame tu mano así, cierra los ojos y siente que puedes confiar en mí. Quiero una vida nueva contigo, quiero volver a aprender, a besar, a confiar, a acariciarte, como en la primera vez. Quiero una vida nueva a tu lado, que olvidemos juntos todo el pasado y darte lo que nunca di. Te estoy siendo sincero, lo único que quiero, es una vida nueva junto a ti. Lo digo porque sé que puedo, más junto a ti yo siento que encontré el lugar perfecto. Y que todo lo antes vivido, solo fue parte del camino. Sé que puedo hacerte muy feliz, sé de tu miedo, pero ven aquí. Dame tu mano así, cierra los ojos y siente que puedes confiar en mí. Quiero una vida nueva contigo, quiero volver a aprender, a besar, a confiar, a acariciarte, como en la primera vez. Quiero una vida nueva a tu lado, que olvidemos juntos todo el pasado y darte lo que nunca di. Llevarte a donde nunca fui, una vida nueva junto a ti. Nunca antes me había pasado esto, hoy concuerdo lo que digo, lo que amo y lo que siento. Cada vez que te beso, quiero una vida nueva contigo, quiero volver a aprender, a besar, a confiar, a acariciarte, como en la primera vez. Quiero una vida nueva a tu lado, que olvidemos juntos todo el pasado y darte lo que nunca di. Te estoy siendo sincero, lo único que quiero es una vida nueva junto a ti. Lo único que quiero es una vida nueva junto a ti. Lo único que quiero es una vida nueva junto a ti. Lo único que quiero es una vida nueva es una vida nueva. Hola. Gracias por ver el video.